El equipo de Lacrosse, Cielo de San Diego, vence 9 goles a 8 al equipo de Panther City para avanzar a las semifinales del torneo donde se enfrentarán al equipo de Albany Firewolf el próximo viernes 3 de mayo en Pechang Arena, en punto a las 7.30 de la tarde para cerrar la serie el domingo a mediodía cuando visiten al equipo de Albany en Nueva York y, de ser necesario, se jugará un tercer encuentro en Pechang Arena donde el ganador de la serie jugará la final por el campeonato de la Liga Nacional de Lacrosse. San Diego Legend, quienes vienen de perder de visitantes 33 puntos a cero contra el equipo de Houston suman su segunda derrota consecutiva para bajar al tercer lugar de la tabla de la Conferencia Oeste con cinco juegos ganados y tres perdidos. La directiva del equipo lanza la invitación a los aficionados de rugby en ambas Californias para asistir al estadio Snapdragon el próximo 5 de mayo cuando Legend reciba al equipo de Dallas Jackals donde previo al partido se realizarán diferentes actividades familiares. Los Zonki de Tijuana regresan a las actividades después de barrer en casa al equipo de Mazatlán y afianzarse desde el primer lugar en la segunda vuelta del torneo de la Ciudad Copa donde cuentan con siete juegos ganados y solo un perdido. Zonkis viajarán a enfrentar a Guaymas el 3 y 4 de mayo y seguir la gira del 7 y 8 de mayo contra los Astros de Jalisco. La directiva de Cholos anunció el término del contrato que tenía el entrenador Miguel Herrera hasta los 1996 dado que no pudo corretar la tan mencionada revolución del equipo y terminó el actual torneo con solo dos juegos ganados, ocho empates y siete perdidos para concretar el peor fracaso como entrenador de su carrera. El equipo frontalizo se encuentra en busca de entrenador y ya suenan algunos nombres para la nueva reestructuración del equipo para enfrentar el siguiente torneo. El equipo femenil Cholos de Tijuana cayeron en reñido encuentro de visitantes dos goles a uno contra Toluca y con ello toda la oportunidad de avanzar a la liguilla situándose en el lugar número 11 de la tabla con seis ganados, dos empates y ocho perdidos y un total de 20 puntos a falta de un partido pendiente de la jornada 10 contra el equipo de León que se encuentra ya clasificado a la liguilla con 27 puntos. La directiva del equipo local te invita a cerrar el torneo en el Estadio Caliente mañana viernes en punto de las ocho de la noche. Pues tenemos que ser muy profesionales y cerrar con la mejor cara. La verdad es que definitivamente los puntos ya no servirán para calificar pero la esencia de este equipo es luchar hasta el final y tenemos un compromiso con León y tenemos que buscar sacar los tres puntos en casa cerrar el torneo y después volver a reinventarnos. En la Liga Mexicana de Béisbol el equipo de Toro de Tijuana se encuentra en el segundo lugar de la tabla del norte después de perder dos juegos seguidos contra acereros de Muclova en Tijuana. El equipo fronterizo viajará a Laredo para abrir serie de tres juegos contra Laredo que se encuentra en el tercer lugar de la tabla y al término de esta serie todos regresan a casa para enfrentarse al equipo de Durango. Para que desigua deportes Javier Torres Javier Torres Javier Torres